¡Suscríbete al canal! ¡Parkur! ¡Uy! ¡Parkur! 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 ¡Hola, muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué os meto, eh? ¿Qué os meto, eh? ¿Qué os meto? ¡Para bueno! ¡Lo voy a pegar! ¡La madre que los pareo! ¡Hala! ¡A-a-a! ¡Toma por culo! Y si me han mandado un cofrecito y todo ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Dámenlo todo! ¡Dámenlo todo! ¡Olé! Bueno chavales, vamos a poner esos códigos todos Para canjear los códigos tenemos que hacer aquí nuestras dos rayitas favoritas Luego le tenemos que dar aquí a tienda Le tenemos que dar aquí donde pone misceláneo ¿Vale? Y aquí donde se ponen los códigos del juego Para canjear estos códigos tenemos que tener nivel 100 ¿Vale? El primer código es fase 3 Es un código que nos va a dar un paraguas de plata ¿Vale? Pero tenemos que tener nivel 100 para poder canjear La verdad yo ahora mismo no tengo nivel 100 y por eso no lo puedo canjear Y el segundo código es este Sub2Strive28YT ¿Vale? Es un código que nos va a dar 5 flechas Y también tenemos que tener nivel 100 para poder canjearlo ¿Vale? Ahí me quedan 87 niveles ¡Madre mía! ¡Qué bonito que es de luce! Bueno chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí chavales me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Haduken! ¡Haduken! ¡Haduken!